Radio Floridense presenta Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero Hoy vuelva a salir globos Venceré mi timidez Hoy podré decirte todo Lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero Hoy te juro que me animo Hoy te juro que me animo A decirte la verdad Hace mucho que te quiero Y esta noche lo sabrá Hoy será una noche excepcional Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero Hoy vuelvo a salir con vos Venceré mi timidez Venceré mi timidez Hoy podré decirte todo Lo que nunca me animé Hoy será una noche excepcional Iremos juntos a bailar Será una noche excepcional Será una noche excepcional Podré decirte que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero La, 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 la